Estamos en la escuela Belgrano, el señor acaba de emitir su voto y es un ejemplo realmente para todos. Sí, ha sido un gusto y estoy cumpliendo mi palabra de seguir mientras pueda. Ahora estoy aquí con 90 años para cumplir no sé cuántas elecciones. Ya he llenado toda mi libreta vieja y tengo la mitad de la nueva y aquí estoy, todavía aguantando unos días más. ¿Siempre viene al mismo horario? ¿Tiene alguna cábala o no? No, no. Cuando hay alguna posibilidad, cuando me levanto un poco más temprano o con un poco más de ánimo. Y también porque sé que más tarde se hace más complicado y quiero estar en casa con mi gente. Almorzar todo junto, que es lo que me queda en mi familia. Y estoy haciéndolo. ¿Ha votado rápido hoy? Es que no había nadie. He tenido la gran suerte que pensé que en horas pico iba a haber mucha gente. Había uno solo. Hay poca afluencia de votantes, hay poca gente que ha venido a votar. ¿Usted que no tiene obligación y viene, ¿le puede dar un mensaje a la gente que está viendo los canales de televisión? Que se sientan argentinos y sepan elegir a alguien que nos conduzca bien para el progreso de todos nosotros. Bien. ¿Su nombre, señor? Guillermo Anzoliaga. Bien. ¿Se acuerdan qué mesa votó o no? Era número 32. Gracias, Guillermo. A ustedes. Bien. La palabra.